Vamos ahora en vivo con Arturo Alegría. Arturo Alegría, se está pronunciando congresista de Fuerza Popular sobre este escándalo en el Congreso. Este blindaje a María Provera Llantana. ...por votar en ámbar en una abstención o votar en rojo. Yo aquí lo que creo es que también esto nos tiene que llamar la abstención. Votaciones como esta, donde es evidente que el ámbar no tiene una utilidad, deberíamos pensar hacia adelante en que este tipo de votaciones que son votaciones políticas o votas en rojo o votas en ámbar o votas en verde para que la ciudadanía de algún modo entienda cuál es la postura de cada una de las bancadas. Es increíble especialmente que bancadas como Perón Libre, alguno de la propia Magisterial y Acción Popular salgan a defender este tipo de casos. Y el congresista Martínez menciona que si no se han sancionado de alguna manera a otros congresistas, ¿por qué a ellas sí? Bueno, son argumentos, o sea, el esbozar argumentos como eso yo creo que no hay otro. Yo creo que es un momento de reflexión. Hay una reconsideración que se ha presentado, que yo creo que... ¿Para la votación? ¿Para la votación? No sé, no sé para la segunda. Sin embargo, para la primera votación, es evidente si la primera votación necesitaba por el poro 51 o 52 votos. Para la otra necesitaba 67 votos. Yo creo que es ya, digamos, ilógico pensar la campaña. No, 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 ese bien es la votación requerida. Una es una inhabilitación por el ejercicio de sus funciones, de una suspensión de un documentador del proceso, y la otra ya es una inhabilitación por 10 años, que es una concesión justicia, como la de la JNJ. ¿La presencia de la señora Cordero influyó entre usted? Yo la verdad es que voy a evitar hablar sobre temas particulares. Yo creo que aquí el Congreso tiene todavía una oportunidad de poder identificar cuáles son las prioridades que tenemos como institución y garantizar que las personas que estén acá sean millones de cerca. ¿Es grosera la cantidad de abstenciones? ¿21 o 24 abstenciones? Vuelvo a repetir, creo que es importantísimo que desde el Congreso tomemos alguna acción frente a los nefastos resultados de este tipo de votaciones y que sea un cambio dentro del reglamento que votaciones políticas o votes en verde o votes en rojo. Las tibiezas en este caso nunca funcionan. Gracias, profesor. No, pues, abecito, te congresista, ¿no? Sí, vamos a cambiar la forma de votar en el Congreso, ¿no? No, señor, no, señor, Arturo Alegría, de forma popular.